Si puede ser, eh Ahí Bueno, pues ya tenemos unas cuantas misiones secundarias Creo que no son misiones principales, así que Si veo la ocasión de poder ir Y hacer esas misiones, las haré Si no, mientras iré siguiendo la misión principal del juego ¡Olé! Venga ya Yo sigo preguntándome que es ese sitio de allí El ojo ese Supongo que en algún momento iremos a ese sitio Pero Pero es que esto parece un bicho ahí en plan Final boss, tío No sé, bueno Vamos a donde tenemos que ir y ya Veremos ¿Qué pasa con ese tío? El peñasco llorón Vale, pues ya hemos llegado a un sitio El cual ya vinimos Creo recordar Voy a comprobarlo Pero creo que ya vinimos aquí una vez Exacto Esto ya está todo hecho Lo que me costó al principio Pasarme esto, chicos Vale, podemos continuar ¡Ey, caballito! Venga ¿Veis bien? Bosque ruin Vale Todo esto ya estaba más Estaba bastante Ya estaba hecho todo No voy a entretenerme mucho aquí Vale Aparentemente hay que entrar aquí Eso ya lo sé Hostia Hostia, ya ves Aquí creo que había un conducto de esos Como se llame Este de aquí Oh, como mola Cadena de constructo Wow Mola Pero no se desactiva Tiene que estar incómodo el tío Ahora ya viene a darme guerra Como siempre Vale Ya viene a darme guerra Vale 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 ¡Gracias! ¡Hotu! ¡Hotu! ¡Eh! ¡Va! ¡Dale! ¡No veo nada! ¡Hotu! 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 Vale, ya está hecho A ver Vale, vamos a destrozar eso de ahí Con las bombas Y vamos a continuar ya Muy bien, vale A ver qué tiene este cofer Pero que algo bueno ya Porque ya toca Ni a bombas, chicos Ni a bombas Nos toca algo bueno Eso de arriba, ¿qué es? ¿Es un constructo o es un...? Nada Es una estatua A ver Para arriba Casi me voy A la aventura, tío A ver, por abajo Sí, por abajo Vale, ya estamos dentro, chicos Vale, aquí no hay nada Buah, me veo otra... Otra batalla aquí, seguro No, no El bicho ese no, tío En serio Qué asco Qué harto de estos bichitos Qué harto de estos bichitos Sí, el casco me da Me da un bichito No puedo Vale, vale, vale No me pegues ¿Esto qué es? ¿No se puede pulsar? Parece que no Vale, tenemos una puerta por ahí Tenemos un cofre por allá El cual no se puede entrar Por aquí tampoco se puede entrar O sí Vamos a ver Vamos a ver Juntos Gracias Vamos a ver